Después del garridismo viene el gobierno de Fernández Manero y entra Trujillo Gurría que hace un cambio a la ley de, y esto es un dato muy interesante, a la ley de cultos y la libre circulación de periódicos opositores. Eso significa el fin de la guerra por cuestiones de creencias y la represión del Estado a profesar cierta creencia religiosa. Se restablece el culto público. Esto es un dato que hoy no nos dice mucho, pero para nosotros, y esto fue en 31 de diciembre del 42, es el que lo informa Francisco Trujillo en su informe, perdón la redundancia. Y a mí me parece que este es un dato fundamental. Ahí ya hay un principio claro de civilidad. Pero lo más importante que yo quisiera destacar de Francisco Trujillo es que en aquel entonces se va la United Fruit de Tabasco y hay quienes dicen, un tío mío muy apreciado, que conoció muy bien esa historia, hermano de mi madre, José Prat Salazar, hablaba de que se sembró a Adrede un hongo y enfermedades en el plátano, en trostos y el chamusco, para propiciar que al Tabasco no enviar el producto hacia el mercado exterior, esto subiera y donde estaba la United Fruit. Entonces se viene una crisis espantosa en Tabasco. Yo creo que el peor año para Tabasco, los peores años, fueron los que le tocó gobernar a Francisco Trujillo Gurría. Se viene un desplome en el ingreso, o sea, de 140 mil toneladas de plátano se baja a mil, o sea, a menos del 1%. Entonces, hubo una crisis, eso mi madre me lo platicaba, que salían a la carretera a vender dulce de castaña, porque se viene un desempleo enorme. Y ahí, cuando Trujillo Gurría asume el poder, dice, si ayer nos contempló separados, y el hoy nos sorprende en expectación que el mañana se convierta en símbolo de fraternidad y cariño, haciéndonos, momento a momento, más amigos y más tabasqueños. Entonces, Francisco Urrío, que fue un buen político, con buena mano izquierda, procura propiciar una solidaridad y enfrentar esta crisis. Había quincenas que no alcanzaba. Repito, no quiero decir que lo que venga a Tabasco pudiera tener alguna similitud, pero una crisis. Lo que pudiera venir o lo que está sucediendo. O lo que está sucediendo. Entonces, a base de política. Cuando hay crisis de esta índole, opera la política. Y opera la solidaridad, la concordia, el sentarnos, el entendernos, para procurar avanzar. Entonces, yo creo que aquí está el mensaje de Francisco Trujillo Gurría, que así supera el problema y comienza a sentarse las bases para una vida institucional. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.